Ayer se firmaron unos convenios deportivos entre el Ayuntamiento y los clubs de Campo de Criptana, con el fin de mantener las ayudas económicas y prestación de servicios que estos reciben para su desarrollo. Lo que tiene que ver con los económicos, como los de excesión de espacios, en este caso los de excesión de espacios, me comentaba José, ya para los próximos años, para que no haya que estar firmando continuamente todos los años, los económicos sí nos tenemos que, estamos obligados de alguna manera año a año a firmarlos, porque depende del presupuesto anual y de la consignación que haya para cada año. La suerte es que tenemos mucha actividad deportiva, como todos sabéis y que representáis todos, pero se convierte en un problema porque hay que llegar a muchos sitios, y cuando tienes que llegar a tantos sitios, pues hace que a veces los recursos se conviertan en más limitados. Un agradecimiento por el trabajo que realizáis. Este año más hemos podido adelantarlos, de alguna manera, esta firma de convenios, para que cuanto antes, dependiendo ya del funcionamiento de cada club, hay situaciones y funcionamientos muy diferentes de cada uno de los clubes, pues se puedan presentar a justificación esos gastos, y cuanto antes se presenten, pues antes se pueden pagar.